El día de hoy el alcalde Julián Pérez dio instrucciones de acuerdo al plan de trabajo con sus coordinadores y es que de esta manera los trabajos se realizan en distintas partes del municipio de Canacín. Los trabajos se iniciaron en la calle 4x71 del fraccionamiento Villas de Oriente, donde desde administraciones anteriores nunca se había llegado a hacer la limpieza de chapeo ni de yerbo. De igual forma la dirección de aseo urbano realiza el levantamiento de basura en el cementerio Jardines de Recuerdo y de manera simultánea el camión de la zona norte que fue entregado en días pasados a la dirección de aseo urbano realiza el levantamiento de basura en la calle 10P x 47 Diagonal en la Melchoró Capo. Para Eclipse Televisión reportó Pedro Carrillo. Eclipse Televisión Digital